Sí, ayer ya alargamos la publicación para la recepción de propuestas para la concesión del bar y kiosco de la terminal por los próximos 5 años. Bueno, ¿dónde pueden buscar el tema de los pliegos? ¿Tiene algún valor? ¿Hasta cuándo se puede hacer? Sí, los pliegos están aquí en la municipalidad, se pueden acercar para adquirir el mismo, tiene un costo de 10.000 pesos y es hasta el día 30 de agosto la posibilidad de la compra del pliego. Y la presentación de las propuestas, digamos si hay algún interesado, son hasta el día 31 a las 9 y media de la mañana. La apertura de todos los sobres que vengan se va a realizar ese día 31 de agosto a partir de las 10 y media en el Salón de Actos Municipales. Bueno, hay una serie de requisitos que seguramente en el pliego están detallados que deben cumplimentar quien quiere acceder a esta licitación. Así en líneas generales, ¿qué podemos adelantar? Sí, bueno, en el pliego obviamente están todas las condiciones, pero todo lo que por ahí un bar necesita, el mobiliario, bueno, se declara el horario de atención, que tiene que estar abierto debido a que al ser la terminal, y bueno, siempre tiene que estar abierto en los horarios desde el primer colectivo hasta el último, mínimamente, tiene que estar el bar abierto. Bueno, después todo lo que es el equipamiento gastronómico interno mínimo que tiene que tener, qué comida, digamos, mínimamente tiene que ofrecer como para cumplimentar, digamos, a toda la sociedad, digamos, desde el que pueda comer cierta comida hasta los que tengan por ahí, digamos, comer unas comidas especiales, intago, paracelíaco, etc. Claudio, con respecto al tema de la situación económica, este difícil momento que estamos viviendo, ¿fue difícil llegar a un canon de decir, bueno, arranquen una base de, las actualizaciones van a ser cada cuánto? Bueno, porque también eso tiene mucho que ver, ¿no?, a la hora de decidir si se va a licitar o no. Sí, bueno, eso fue una de las partes más complicadas de establecer, digamos, por la economía que hoy tenemos, es muy difícil poner un valor acá cinco años, ¿sí? Bueno, así que se arrancó con una base inicial similar a la que hoy está pagando el concesionario actual, y bueno, y ahí luego en el consejo, bueno, un poco consensuando entre todas las partes, en todos los concejales, bueno, llegamos a una idea que es la que plasmamos en la ordenanza que se encuentra en el pliego, que entendemos podría ser una opción viable, pero bueno, eso excede a todos nosotros, a ver qué puede pasar en este país, digamos, esperemos que todo sea para mejor, así que, pero bueno, logramos establecer un punto ahí de consenso entre todos para que, obviamente, ese canon le sirva a las dos partes, porque nosotros necesitamos que el concesionario le sirva y al municipio también. Claudio, ¿hasta cuándo va el contrato que tiene el concesionario actual? Bueno, el contrato del concesionario actual se vence ahora a fines de agosto, por eso nosotros hacemos la concesión, la apertura sobre el 31 de agosto, la persona que salga ganadora, el contrato se firmaría los primeros días de septiembre para que ya pueda ingresar a trabajar, obviamente va a haber, hay unos días en los que va a tener el concesionario que salga adjudicado para el armado, digamos, de todo el salón, hay una contemplación en eso. ¿O quizás no, porque quizás sea el concesionario que está actualmente? Sí, vamos a ver qué opciones se presentan, así que, bueno, esperemos haya muchas, digamos, cosas que tengamos un abanico de decir cuál es la opción mejor para toda la ciudad. Claudio, cambiamos de tema, hablamos un poco sobre lo que es la recaudación del municipio con respecto al tema de los impuestos, si bien a comienzos de año hubo una serie de promociones, de descuentos, se lo pagaban a través de vía online, ¿cómo está la situación hoy por hoy? ¿Ha caído la recaudación? Bueno, ahí un poco, por lo que vos decís, bueno, los descuentos siguen estando, obviamente la recaudación, digamos, se ha reducido como en todos los niveles, tanto público como privado, obviamente la crisis lleva a que la gente a veces no pueda llegar a pagarlo, entonces sí ha bajado un poco la recaudación, tanto municipal como por ahí la coparticipación que recibimos de nivel nacional y provincial también, porque seguramente a esos niveles también la recaudación se les ha disminuido. En toda recesión por ahí económica, hasta que se vuelva a reactivar o acomodar un poco el mercado, hay una baja considerable en la recaudación. En lo que se refiere a impuestos y servicios atrasados, ¿se están haciendo planes de pagos? ¿Hay moratorias? Sí, nosotros tenemos planes de pago, digamos, vigentes durante todo el año, la gente que se acerca, si tiene alguna deuda vieja, siempre están los planes en el pago disponible, que nosotros les pedimos que se acerquen, que se lleguen por ahí para evitar que esa deuda siga generando intereses, entonces que se acerquen, que por ahí siempre de una u otra forma llegamos a un acuerdo para que el vecino pueda estar al día, que por ahí es lo que todos queremos, lo que ellos quieren no tener una deuda y nosotros queremos que todos los vecinos, digamos, estén al día. Claudio, me surge una consulta y vuelvo de nuevo a lo que es la licitación del VAR y del kiosco de la terminal, ¿es requisito fundamental que sea de Villa del Rosario o no? No es un requisito excluyente, pero bueno, al momento de la elección, en una igualdad económica, por así decirlo, entre dos propuestas que sean locales o de afuera, obviamente, como siempre el municipio, si tiene una contemplación más a favor del local, obviamente, si la propuesta económica es similar. Nosotros no podemos elegir una propuesta más baja que una propuesta quizás mucho más alta que un local porque el otro oferente sea externo, digamos. Pero sí, ante igualdad de condiciones, obviamente la prioridad siempre es local. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!